Vamos a darle a la mano, vamos a darle a tu corazón, vamos a la mano, vamos Si se nos gusta la mano, Señor, no te hemos volvido a bendecir, a vivir en tu corazón, Señor A la que gracias a te dar a la luz, a la luz, en tu poder, oh, si, Señor Tú eres el Rey de Gloria, Tú eres el Vencedor Todo poderoso, mi Redentor Tu amor me hació la muerte, tu amor me hace fuerte Por ti, hoy yo vivo, por ti te doy Único Dios, único Rey, y a ti te pide, Satanás Por ti cantaré, por ti cantaré, y en tu presencia me gozaré Tu amor me hació la muerte, tu amor me hace fuerte Por ti, hoy yo vivo, por ti te doy Único Dios, único Rey, y a ti te pide, Satanás Por ti cantaré, por ti cantaré, y en tu presencia me gozaré Por ti, hoy yo vivo, por ti, hoy yo vivo, por ti cantaré, y en tu presencia me gozaré Vamos a la ranadita, y en tu presencia me gozaré Por ti, hoy yo vivo, por ti cantaré, y en tu presencia me gozaré Dile por siempre a ti Por siempre a ti Te amaré Te amaré Y tu nombre Jesús En sanar Vamos a lavar Cuando pueda lavar Dios conmigo Vamos a lavar a Dios Posa en su presencia Y como quiero gozarnos A lavar a Dios Y Dios conmigo Único Dios Único Rey Grande y temible Salvador Por ti cantaré Por ti danzaré Y en tu presencia Me gozaré Único Dios Único Rey Grande y temible Salvador Por ti cantaré Por ti danzaré Y en tu presencia Me gozaré Si Señor Nos gozamos En bien esta noche Cuando dicen así es Por estar un rito De tu presencia